¿Qué es la pena que experimenta mucha gente a propósito del accidente y el fallecimiento de COVID-19? Un deportista que marcó toda una década del baloncesto de los Estados Unidos y sin duda un gran atleta y bueno, tremenda pena. Él y su hija de 13, 12, 13 años en un accidente de helicóptero. Esto para los que les gusta es estar andando mucho en helicóptero. También en ese vehículo nos sorprenden los accidentes y ahí parece que son más fatales que en cualquier otro tipo de vehículo. Y eso es bastante triste. Hay que por igual llevar también tranquilidad a la población con respecto al tema del coronavirus. Parece que los chinos en particular han dispuesto operativos que tienen bajo control a millones y millones y millones de gente. Y aparentemente pues avanzan en la producción de una vacuna contra esto. Aquí la prensa pues recoge y qué pena no solo a propósito de las autoridades, sino de infectólogos y de médicos que bueno, que dan ellos sus propias versiones sobre el tema. Y ojalá que esto no lleve a la confusión o a que se baje la guardia, porque de repente te dicen bueno, como que no, que eso no es tan global, ya lo habíamos un tanto dicho, pero todo indica que sí, que en la mayoría de los países pues se hagan dispuesto medidas para evitar la propagación de este coronavirus. Hay que advertirlo. Mira, yo pienso, Ramón, también que se van despejando, se van despejando las dudas y van surgiendo elementos positivos en la discusión con respecto a la capacidad de la Junta para auditar y qué sé yo, cuántas cosas más, organizar las próximas elecciones municipales del 16 de febrero y para despejar dudas. Pues contrario a lo que Franklin Almeida pretende decir con sus palabras, lo que ha dicho la institución esta norteamericana pagada por la USAID a propósito es que bueno, que los equipos están, los equipos son adecuados y que no ven ningún problema a pesar de todo lo que Franklin pueda pretender, que sabemos que es capaz de pretender cualquier cosa. Pero se despeja esto. Lo mismo al pataleo del partido reformista, de Quique, del quiquismo, pues también lo que indica es que ya, que si había algún problema con la colocación de tal o cual candidato en tal o cual forma, pues también eso ya la Junta lo ha resuelto. Y lo que vemos es que se va despejando este camino, porque además, y creo que es lo más resaltante, es que quienes han pataleado más con respecto al tema de las elecciones y los resultados, pues ya saben que ellos son los que van a ganar, ya se resolvió cualquier problema y además de que ya saben a través de sus, del uso propagandístico de las encuestas, como ya se sabe que van a ganar por un montón de votos, bueno pues evidentemente, y ya ha dicho lo que dijo el tal IFE, algo así, este instituto norteamericano, bueno pues, si alguien tenía dudas de la transparencia y de los resultados electorales, pues que las despeje, porque evidentemente si ya hay un ganador o ganadores, porque ya evidentemente no van a cuestionar los resultados, y además por una declaración muy importante del que se atribuye el triunfo, sin que nadie haya ido a votar aún, y bueno, que dice que ellos no van a permitir, no van a permitir la compra de votos, bueno, y si ese era el problema, y ya ellos no lo van a permitir, pues se supone que eso no va a ocurrir, entonces si ya se sabe quién gana. Sí, porque se supone que ellos no compran votos. No, que ellos no compran votos. Y que los únicos que han ganado comprando votos ha sido el PLD. Son los que ganan. Son los que ganan. Los que ganan. Exacto, exacto. Los que menos necesidad tienen. Eso es una sinvergüencería es lo que es eso. Eso es una sinvergüencería. Pero ya, pero no es aclarar que ellos lo van a impedir. Claro, es una manera de ensuciar al otro, ¿me entiendes? De ensuciar los triunfos del otro, porque los triunfos, los únicos que son válidos son los de ellos. Son los únicos que son válidos. O el café Santo Domingo, que ese sí que es válido. Ese sí que es válido. Con Kenny, que viene aquí todos los días. Ahí sí que no hay tutía. Sí, pero después no, después, ¿verdad? Muchas gracias, Kenny. Muchas gracias al café Santo Domingo, a los Pérez Yoke, a Indutria Vanileja, que hacen que uno pase mejor el momento. Sí, tómese su cafecito. ¿Verdad? Sí. Bueno, pero si ya vamos, vamos despejando el camino. Y lo más interesante de todo es que, y esto sí puede ser un cierto ejercicio crítico en seriedad, que es que, contrario al espíritu de todas las leyes que fueron aprobadas y que fueron demandadas por quienes viven demandándolo todo, con respecto al sistema político dominicano, pues resulta ser que ahora que se está jugando al transfugismo. Es decir, nunca como ahora se nota un entrenamiento tal en el sistema electoral y político porque, bueno, hay partidos que han descubierto la forma de reciclarse y entonces ellos se salen, pero después los otros entran. Ellos se modernizan, pero después se vuelven, ¿verdad? Vuelven a lo mismo, vuelven a lo mismo porque, ¿verdad? Lo que vemos es gente que entra y gente que se va. Cuando en esencia, y eso, por eso decía Ramón, que esto tiene que hacerse un ejercicio crítico. Porque por un lado se pretende o se dice una cosa, pretender una cosa, estigmatizar esto que han llamado durante, ¿sabe Dios cuánto tiempo? El transfugismo, y ahora es que se ejercita el transfugismo. Y ahora es que se nos vende eso, después que incluso los partidos se supone que han ido a procesos electorales y han electo sus candidatos, que ya no solo en el plano municipal, sino en el otro. Y ya entonces a partir de ahí es que se juega el transfugismo. Porque vamos a suponer que este viejito, esté en capacidad siempre de votar por quien le dé la gana. Y un día por uno, y un día por el otro. Ese es su derecho. Ahora, después que usted entre a un partido, usted es parte de ese partido. Usted no es niño, que no es parte de ningún partido que yo sepa, ¿verdad? Al menos no es dirigente. Al menos no es dirigente. Pero usted va a un partido, se inscribe, participa en todo ese proceso, y gane o no alguna aspiración. Usted después, pues simplemente, le pone precio a su voto. Le pone precio al voto. Al voto del dirigente es que usted se pone precio. Y si eso no ha comprado voto, dígame qué es el transfugismo. Porque después de todo un proceso institucional, que la gente es electa, independientemente de cómo piense o no electo, o no electo, entonces resulta ser que usted le pone precio a su voto y coge para la casa del vecino. A la casa del vecino. Un verdadero crimen. Crimen electoral. Porque si, ¿a qué es que se le puede llamar crimen? A que un muerto de hambre le coja 500 pesos a un dirigente del PRM para que vote por él. Eso no puede ser un crimen electoral. En ningún caso, el muerto de hambre quiere comer y el otro quiere comprarle un voto. Que no le puede comprar el voto. Lo más que puede llegar a comprar es la cédula. Es decir, anularle el voto. Que tampoco es posible ya. Que no es posible. Según me lo han explicado 10 veces. Que no es posible. Eso no es posible. Que no es posible. Pero, bueno. Pero vamos a suponer, vamos a dejar que la... Y siguen haciendo propaganda con eso. Porque eso es propaganda. Se llama propaganda. Propaganda aviesa, además. ¿Me entiendes? Porque lo que busca es deslegitimar al otro. Correcto. ¿En dónde? En la propaganda. En la propaganda. Correcto. Ahora, insisto. Lo que sí es un crimen, desde el punto de vista de la ley electoral, es que un candidato sinvergüenza de un partido pierda, o no, o lo que le dé la gana, y se mude como si nada hubiera pasado, y que eso pase desapercibido. Y que eso no constituya un problema. El problema es que NIC necesita 500 pesos y alguien se lo da el día de las elecciones. Eso es un problema. Pero no es un problema que un dirigente, que un empadronado ya, que alguien que se sometió a un escrutinio entre su propia gente, pues resulte ser que se debe de ir. Me da un poquito más. Que se va cuando quiera, como un descarado. Y los dirigentes lo siguen esto, celebrando. Los de los partidos, porque se celebran entre ellos. Se celebran entre ellos. Y hace cuatro o cinco meses el problema era el transfugismo. Y la ley electoral y todo aquello no se aprobaba. Por mil razones. Pero parece ser que no sirvió para nada aquello. Porque los dirigentes, no los electores, los dirigentes, entonces ellos sí tienen el derecho de vender su voto. No NIC. Que no puede vender nada. Y que no hay forma de comprárselo. Y que no tiene precio tampoco. Porque no está en venta. Tu voto está en venta. No, pero resulta ser que estos sí se venden. Sobre la base de que le venden espejito. De que le van a cambiar su apoyo por un puesto. Que dicho sea el paso, es tan vulgar este tema. Que resuelven sus problemas institucionales. Como es el caso de un, de donde se está discutiendo el tema aún. De que las alianzas, pues, entre los ventorrillos y la cosa esta. Dejan a cierta gente que fue, que se sometió a los reglamentos, a las leyes y demás. Va a todo el proceso convencional, primario, lo que usted quiera. Y para resolver el tema, y lo dicen públicamente. Le da, los compran a los que están pataleando. Incluso han sometido sus temas, sus problemas. A las instancias que están para esto. Que le, hasta el constitucional, que le garantice todas sus cosas. Van allá, y aparece un chapulín colorado. Que le da lo que no tiene, incluso. Oye, le da cargo a un gobierno que no tiene. Que no han ganado. Y lo anuncian. Y yo te voy a preguntar a ti una cosa. Esto no es un vulgar comercio. Si usted puede ir, ganar una convención. Y después se la quitan, y entonces alguien saca del bolsillo y dice, yo te doy un ministerio. O una dirección general, como la que ustedes tienen. Y entonces, eso no es compra de votos. Ni es pecaminoso. Y mucho menos es ilegal. Ni problema. El problema es el que ni se esté muriendo de hambre. Y crea que le puede vender su voto por 500 pesos. Si esto no llama la atención de la gente seria de este país. Va a ver que recoger y dice. Porque estos sí son delitos. Y están a la vista. ¿Y cómo un candidato puede andar en la calle y en su partido? Ofreciendo lo que no tiene. ¿Cómo un charlatán? Porque dígame usted, ¿cómo usted puede, sobre la base de que su encuesta, su encuesta suya propia, como se dice, le da ganador, ¿cómo usted puede salir a comprar votos y posiciones políticas sobre la base de que a usted le ofrecieron un puesto? ¿Y cuánto es que cuesta ese voto suyo? ¿Cuál fue el precio que le puso? ¿Que ese voto vale una dirección general? ¿Un ministerio? Es que nos estamos volviendo locos. Es que esta gente cree que ciertamente somos todos unos estúpidos. Que no entendemos lo que pasa. Y que somos incapaces de entender las explicaciones de la Junta Central Electoral que da toda la garantía que siempre ha existido aquí. Aquí no tenemos tantos años votando que no es verdad que el dominicano no sepa votar. Ni a mano, ni con palito, ni sin palito, ni electrónicamente, etc. Porque no somos el país más bruto del mundo. No somos el pueblo, perdón, más bruto del mundo. Todo lo contrario. Tenemos décadas votando. Tenemos décadas votando. Tú no sabes votar. Votate. Si tú no sabes votar. Sí, ¿por qué es así? Nosotros no podemos comprar, pero podemos cancelar. Porque eso es la otra cosa. Hay gente que anda acusándonos, acusando a otros de que hay una ola de cancelaciones. Pero aquí no ha llegado la bendita, los vientos esos que producen ola, no ha llegado aquí. Y si yo voy a juzgar por lo que pasa en mi casa, yo me imagino que lo que está pasando en tu aparte es que no hay ninguna ola de cancelaciones en este país. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Oye, Mendo, porque esto es verdaderamente un circo, un circo de hace, de aquello que hace 300 años, porque no es el soleil. Sí, no es el circo este. Circo del sol. Del sol, el moderno. No, 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 esto es un circo verdadero. Ahora resulta que el propio señor de la oposición que anda repartiendo cargos para resolver problemas institucionales que están normados por las leyes electorales de este bendito país, resulta ser que él dice, no se preocupen, a los buenos empleados no los vamos a sacar. Y ahí fue que yo me asusté. No vamos a tener que quedar mucho tiempo aquí, Ramón, porque no nos van a sacar. Evaluando. Porque si no evalúan, no nos pueden quemar. Fíjense hasta dónde llega el disparate de un supuesto señor, de un señor que cree que ya es presidente de la República, que como un perdón a vida cualquiera, porque es un perdón a vida, le dice a todos ustedes, no, 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 despreocúpense que los que no sean malos empleados se quedan. Pero vaya a ver quién va a ser el fiscal, porque si el fiscal ha elegido, se fuyeron toditos, sépanlo, se fuyeron toditos si el fiscal ha elegido. No están cancelados ya, de casualidad, porque no han hecho el levantamiento, no han hecho el levantamiento de a quienes es que van ya a cancelar. Sin embargo, el doctor Leónel Fernández, que ha apretado, lo que dice es que hay una ola gigantesca de cancelaciones en la administración pública. Y vaya usted a saber, porque hasta candidatos tiene él dentro del partido al que pertenecía. Candidatos, porque lo han dicho, han dicho que la mitad de todo, que ellos tienen una parte gigantesca, y que la otra parte de lo que está ahí agachada, simulando, hasta que el pueblo los elija, y entonces a partir de ahí ellos se comportan como uno transfuga a cualquiera. Y lo dicen públicamente, Ramón. Sin empacho. Entonces, bueno, para uno tomar a gente así en serio, va a tener que, yo no sé qué, yo no sé por qué, ¿cómo tomamos esto en serio? Cuando los actores, que son ellos del proceso, dicen cualquier tipo de barbaridad en contra del espíritu de las leyes, y mienten como eso, de que aquí hay una ola de despidos en la administración pública, vaya usted a ver por problemas políticos. Si es tan fácil ocultarse y simular, va a disojar a quedarse tranquilito como Tani. Y nadie lo va a poder cancelar, ni nadie le va a poder comprar el voto, ni nadie va a poder hacer nada con nadie. Basta simplemente que hay que quedarse agachapado, como dicen, o agazapado, agazapado, para decirlo en cantellano, y resuelto el problema. No, no, no. ¿Y ustedes saben por qué? Para que lo sepan, mis queridos compañeros de trabajo. Porque ya tampoco, así como no se puede comprar voto, tampoco se puede estar cancelando a gente de manera arbitraria. No hay nada más difícil que cancelar a niña. Porque niña no ha cometido nada. O usted tiene una falta por la que merezca su cancelación. Bueno, pues resulta ser que la administración pública hace tiempo que no se maneja así. Y séparlo, hace tiempo que no se maneja así, que no es posible. Porque incluso, tremendo disparate además, pero incluso, el constitucional no lo va a permitir. Cualquier funcionario público puede ser sometido a donde sea, y además, los derechos ser garantizados por el tribunal constitucional. O sea, ¿de qué es que estamos hablando? ¿De qué es que estamos hablando? ¿De qué ola de cancelaciones? Entonces, un político serio, que se repete, nos anda diciendo este tipo de sandezas y de barbaridades y de mentiras. Y uno, hay mucha gente que entiende que yo soy rípido. Los rípidos son los que levantan su voz para mentir y además para dañar honra. Y para decir cualquier tipo de cosa de los demás. Nosotros no hacemos eso. Ah, ustedes se molestan porque yo, los que se molestan conmigo, bueno, se molestan porque les caigo mal, lo que ustedes quieran. Pero aquí nosotros no mentimos. Nosotros no decimos mentiras desde este sitio. Ni nos vamos a temas personales contra nadie. Ahora, bueno, pero es que existen las leyes, es que existe... Esto está normado ya. No hemos perdido el tiempo en todas estas décadas de pseudo-democracia. Lo que vemos es un ejercicio en donde al único o contra el único que se cometen abusos reales es contra el votante, es contra el elector, que ya no puede vender su voto. Pero entonces hay que decirle mentiras para que se entretengan. Estamos aquí para que me parezca estar embullados. ¿O no? Yo lo lamento mucho. Se están quedando chiquitos porque eso no genera ni sosiego, tampoco intranquilidad, no genera adhesiones, y todo lo contrario, lo que se le ve es el refago a la gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!